Bueno amigos, pues ya nos encontramos en una diferente vivienda, ahorita nos va a explicar nos encontramos con la señora Rosalinda Mandujano Huerta, de hecho aquí todavía sigue mi mamá porque pues no se puede ir porque el carro yo lo tengo de abajo como no podemos acceder a esta zona, pues venimos caminando si está fuerte el viento, como ya vieron hace rato como estábamos allá con la señora Silvia bueno, pues les vamos a presentar este caso de la señora Rosalinda Mandujano Huerta bueno, pues vamos a pasar con ella para que nos explique cuál es la situación de su caso bueno, pues aquí ya nos encontramos con la señora Rosalinda Mandujano ella nos comenta que esta parte de aquí, aquí donde estamos ahorita, pues no es su casa, no es casa propia es prestada, es prestada, una persona le prestó esta vivienda, pero vean, en esta parte de aquí la señora Rosalinda dice que este es su terreno, pero la señora Rosalinda dice que se quedó sin trabajo y pues no ha podido, no lo ha podido acabar de pagar y también, pero la persona la que le vendió el terreno le dijo que usted podía hacer una vivienda, que yo podía hacer una vivienda y allí, pero no tengo para hacerla, no tengo ahorita nada no tengo trabajo, me quedé sin trabajo y pues ahorita no y ahora en el arándano y ahora pues me callé, estaba ayudándole a una señora en una casa y me callé y este, y pues ir, y ya no pude ir a trabajar de hecho la tienes, está como tomada, ¿no? si, 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 si es de, no, si la tengo así como, y morada si, así la tengo, y ya no pude ir a trabajar y pues ya, pues ya, me quedé aquí y ya, ahorita lo que, no, pues no, porque no, no tengo pues para ir si, pues de hecho dice que usted vive aquí con su hija, ¿no? si, con mi muchacho, pero pues muchacho también ahorita no tiene pues también trabaja apenas, salió esta semana, dos días, al aguacate y pues también, si, y pues también no, no saca mucho tampoco allí y pues apenas nomás para comer ahorita que no trabajo, pues ya me da él me da apenas para la comida si, como, bueno, como usted ya nos había comentado previamente antes del video que aquí pues le prestaron para que usted se hiciera cargo del material para cuidarlo pues, porque más que nada porque aquí pues está muy desolado si, y luego se lo llevan y si, pues no tengo ni luz ya que pues ahorita este compré unas lámparas solar esos son solar conseguí para comprarlos porque pues estaba sin luz si, ya vi que tiene veladoras allá adentro, ¿no? si, tengo una veladora pero los foquitos esos es una lámpara que compré solar ajá ese y ya si, pues de hecho por esta zona es lo que más común, lo que más ocupa, ¿no? ajá las lámparas solar ajá sí, porque no pues no hay luz, no... se vino pues uno pues ahora sí porque yo pagaba renta más antes y pues ya en sí pues ya no pude pagar la renta y pues me ocurrieron de ir donde yo donde estaba rentando porque ya ya este mes ya no ya realmente pues no tenía trabajo pues si ya no pues fue lo que yo le comentaba a la señora silvia pues la verdad pues ellos también ahorita ya tienen luz pero la están compartiendo pero es lo que le digo que pues si estás en una casa que te están rentando es muy difícil si no tienes trabajo pagar la renta pagar la luz para el agua y todo bueno todos los servicios sí pues la verdad se tienen que acoplar o adaptar a donde tienen que llegar como en este caso usted llegó aquí aquí si tiene agua por lo que veo porque aquí está lo que acaban de poner pero la luz es la que dice que no viene así no tengo con esas lamparitas que compré pues no estoy al usando es como que si tuviera pues los propiedad pues ya la casa si quiere pasar a ver en realidad no sé bueno si nos da permiso así para pasar nada más así porque en realidad y este y cuando pues me corrieron de ida a esta casa a llevar mis cosas en una parte pero puse me echó a perder se me destrozaron todas las cositas que tenía roperos y todo eso ahorita pues ya me regalaron la camita y viejita pero regalada pues ya por lo menos tengo esta camita para qué pues de hecho pues si se ve bien oscuro déjeme prender la luz bueno si gusta prenderla pues si a ver si se prende uno no pues no y pues esa estufita pues no ya no me sirve ya porque pues no he tenido pues ni para comprar la estufa nada pues el cilindrito que tenía que me compró mi hijo pues se me perdió en donde fui a meter las cosas y pues se fue cuando se me echó a perder la estufa y todo trastero todo ahí sí ese trasterillo ahí lo hicimos lo hice mi muchachillo y nomás para que pusiera los únicos trastecitos que tiene que me quedaron y ya hay poco a poco ese cajoncito lo hicimos también para echar ahí la ropa porque pues no todo todo pues este todo ahí lo hicimos ahí con tablitas para porque todo se me acabó la mesa no si es hecha que mi hijo me la hizo ahí baja la mesita el trastero y si se puede decir el guardarropa sí y pues no también haya donde tenemos también pues también es la única cama donde duermo con mi chiquilla que esta camita que me regalaron está hasta toda quebrada de los fierros pero bueno así me dijo la señora la quiere la de usted pues de dormir en el suelo y puse mala yo y si hay pero poco ahí donde dejaba las cosas no se hicieron responsables no nadie nadie no esté pues vivía una chacha pero ella no asistía y pues allí fue donde todo se me destrozó y ya no ya cuando fui a recoger la tuya no había nada todos los roperos ya todo ya me quedé sin nada y ya poco a poco ya no me vine para acá ya me empezaron a regalar esas camitas viejitas con mucho gusto la recibí porque dije pues ni modo de quedarme en el suelo y están me quedando y ahí es donde se queda su aquí se queda mi muchachillo y acá yo me quedo con mi chiquilla si cuantos años tiene su muchacha mi muchacha tiene 15 años y su hijo él tiene tiene 28 años y como pues no está pues no luego que no como casi no salen al aguacate y todo y pues apenas y ahora se fue al corte pero todavía no llega ya llegó ahorita nomás se fue a quebrar unas piedritas también es que si llegue y se va pues para sacar otro poquito pues más para pues eso es a lo que se dedican por esta zona no a quebrar piedra y ya que están quebrando piedra si ya eso me voy a quebrar unas piedritas para ver si se acaba para venderla ese pues ya para sacar otro poquito más pero aquí eso de lo de la quebrada de piedra tienen que pedir permiso si tienen que pedir permiso ahorita le están dando permiso porque si es de una sobrina mía pero donde les dan el permiso es un terreno no es para que lo vayan como pero ya viene un camión y se la llevo como si viene un camión y se la lleva y ya la compañía este se la venden y se comparten pues el la ganancia o sea entre 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 y otros dos si los que están ahí quebrando los que están quebrando ajá sí no pues pues si está difícil sí sí está difícil la situación sí o sea pues como yo ya lo había dicho hay que adaptarse a las cosas como por decir en este caso pues ya nadie se puede poner delicado con decir este no pues tengo que quiero poner la luz pero como la pones y está muy lejos y el cable pues si no ha preguntado o sea este iré este nos dieron permiso aquí abajo en la esquina que pusiéramos una mufa pero en sí pues no hemos tenido pues para comprar Por qué no la mufa y no ha cotizado No porque pues no pero ya preguntó con los de comisión a ver si sí se la pueden poner No el muchacho que vive allí nos dio permiso No el no ha cotizado El no tiene permiso que pusiéramos ahí la mufa Ajá Porque es de él ahí su terrenito Y en si pues no pues hemos tenido para comprar la mufa pues el cemento y todo El cable Sí, porque acá sí dice que es de este lado Tiene que hacerla de material, ¿no? Porque allá se puede poner el puro tubo Nada más fijado en una barda Pero no sé cómo le han explicado ahí Que tiene que ser de cemento fijado Este, no, no me han explicado No, debería informarse y cotizar más o menos Para saber cuánto se llevaría de gasto Para que le puedan poner la luz O sea, ya si alguna persona que ve el video Y si le gusta, o sea, si le gustaría apoyarla En cuestión de ese gasto Pues ya nomás sería saber la cotización de lo de la luz De lo de la luz Porque pues ahorita eso, los paneles solares Que tiene, este, no alimentan mucho, ¿sí? O sea, nomás sería para los puros focos Sí, pues nomás para los puros focos Y en la noche, no Es que si cargamos el celular allí Pues se descarga Y este, nomás casi pues para cenar en la noche Que cenamos pues en la noche Porque estábamos cenando así bien oscuros Y ya fue que le dije a mi hermana Pues préstame pues, este, le dije a mi cuñado Presta mi mil pesos para comprar las lámparas Y pues hasta se los debo todavía Y le dije porque, pues es que como vamos a estar cenando oscuras Tenía una lámpara de las chiquitas Y pues se descargaban bien pronto Y ya estábamos allá afuera cenando entre la oscuridad Y ya nomás nos metíamos con la de la hora a dormir Sí, es que yo tengo entendido que los paneles solares tienen O sea, se cargan Pero así como dice usted Es dependiendo del panel que tan grande esté O sea, que tanto almacene de energía Porque cuando vivíamos ahí en Guadalajara Una persona que también vivía en el cerro También tenía paneles Pero ese panel que tenía Se lo habían puesto los dueños de la huerta Pero si era un panel grande Y alimentaba una televisión Los focos de la casa Y también podía cargar los celulares Pero no sé la verdad Qué tamaño sería el tamaño de ese panel Este está como por aquí Está chiquitito Sí Sí, pues nada más es para las puras luces Sí, nada más Ese dice que le costó mil pesos Sí Ajá Sí me costó mil pesos Pues era del tamaño que está la cajita Ajá Aquí era Aquí la cajita aquí la tengo Sí Así está el El panel Ajá Pues el tamaño No, pues sí está chiquito Ajá Sí Es de 6 watts Bueno Sí Pues mire Este, ahorita Como yo ya le había mencionado Este, le vamos a entregar un apoyo Ajá Este apoyo que le vamos a entregar Viene por parte de Las manos de Dios Ajá Pues espero que le sirvan de mucho Ahí están Son mil pesos Ajá Ahí están Sí Ahora que vean que son dos mil pesos Porque luego van a decir que no lo entregamos completo Ajá Pero sí, este Son mil pesos por parte de Las manos de Dios Ajá Este, para que se ayuden con gastos No sé, ya sea de la comida O dice que ahorita pues no está trabajando Por cuestión de De la lesión de su mano Ajá Y pues debería de checarse De todos modos Ajá Aunque pues sea un similar o algo Para que le den este medicamento Sí, sí, voy a ir Porque también este Sí Yo me caí de un árbol Hace poquito que estábamos poniendo Con mi compadre Estábamos poniendo la luz En una casa De la señora Lucina Ajá Y de hecho Me subió un árbol Porque teníamos que subir el cable por arriba Ajá Y me caí Y toda hasta ahorita Tengo el dolor Pero yo me fui Me saqué radiografías Me dieron medicamento Y pues hasta ahorita Yo sigo con el dolor O sea Pues ya Este Pues uno va creciendo Y pues la edad ya no Sí Ya no se permite Que este Se cure uno más rápido Ajá O sea ya no Yo ya no estoy tan joven Yo tengo 31 años Ajá Pero Pues ya mis heridas Ya no sanan tan rápido Y pues La caída Sí fue de un árbol alto Ajá Pero pues Gracias a Dios No pasó mayor No me quebré la mano Ajá Pero como le digo O sea yo sí me fui a checar Y todo Pero Debería de checarse Porque pues depende mucho De sus manos Sí me duele mucho Mi mano Sí me duele Si es que esta morada Pues la tengo Ajá Sí Sí me duele Y pues ya Ya me habló la señora Pues donde Ayúdale Unas que no puedo Ayúdale pues Porque me Me caí Mi mano se me descompuso Y fue ahí mismo En donde Estaba trabajando No fue aquí Es que iba para allá Para la casa De mi nuera Ajá Y me Quien sabe que estuvo Que estaba el alambre Y abajo Pues me tropecé Y pues caí Sí Y no luego Así que aquí Cae mucha piedra Sí Sí Bueno Pues señora Rosalinda Le dejamos ahí Ese apoyo Por parte de las manos De Dios No sé si guste Decirle algo Sí Pues yo les agradezco Y muchísimas gracias Que me están dando Este apoyito Que sí lo necesito De deber Ok Bueno Pues ahí se lo dejamos Nos pasamos a retirar Y pues como le digo Debería de checarse Y también debería de cotizar Eso de la mofa Para si alguna persona La quiere ayudar Pues Para que tenga El conocimiento Ya de más o menos Cuánto es lo que Lo que le costaría hacer Lo de la mofa Para que ya tuvieran la luz Ya para que fuera Un poco mejor Sí Bueno Sí Yo voy a preguntar Y Dios Que los ayuden Muchos a los que Y a ustedes también Muchísimas gracias Bueno Pues nos vemos Señora Rosalinda Cualquier cosa Nos estaremos viendo Más adelante Sí Adiós Sí Adiós Gracias Muchísimas gracias A todos